Sí, gracias a Dios. Continuamos un poquito con la respuesta por parte del público al esfuerzo que tiene la gente de Villa General del Grano, particularmente quienes tienen a su cargo la responsabilidad de los servicios turísticos que tanto busca la gente. Hemos tenido un promedio prácticamente de un 88%, que es una cifra alta, quizás ya desacostumbrados un poquito desde el año pasado, cuando el fin de semana largo del mes de marzo comienza a tener un poquito más de protagonismo que esta fiesta que era ya clásica y típica. Esto nos hace ver una lectura que la gente comienza a disfrutar de distintos momentos que le permite el calendario con estos fines de semana largos, estos fines de semana puentes, feriados nacionales, y va dejando la tradición de las fiestas que eran clásicas ya, como por ejemplo la fiesta nacional de la masa vienesa, que es una opción más que tiene la gente aquí, y que fue en cierta forma compartida con el éxito en cuanto a la presencia, con esta fiesta nueva que pusimos dentro del calendario a finales de este pasado mes de marzo, que fue el primer festival medieval San Patricio, una nueva propuesta para la gente que busca nocio y un poco de diversión en esta villa serrana. Es decir que están sorprendidos porque esperaban que esto le quitara un poco de protagonismo, pero no fue así, eso es lo que nos estás diciendo. Sí, exactamente. Teníamos un poquito de temor al hecho de que tantos eventos en forma consecutiva llevaran a que la gente optara por uno u otro. También tenemos que tener en cuenta que estas festividades de Semana Santa, por lo general la gente tiene una idea de que son un poquito más onerosas, más caras, entonces elige otras oportunidades cuando se les brinda, como ser en este año, las posibilidades que van a tener a lo largo de otros feriados, que son muchos, son más de 13 feriados anuales. Pero no, muy bien, muy bien, una respuesta muy alta de público con los primeros dos días, con un verano que no quiere irse, que no quiere irse desde otoño que tiene ya los primeros días, y digo así porque todavía están permanentes los colores verdes en nuestras serranías, al otoño le cuesta hacerse lugar en este cuarto mes del año. Y bueno, después llegó la lluvia, que también nos permitió que la gente se concentrara más en nuestro centro de eventos y convenciones, que es el lugar, el sitio para las festividades ya de entrada del año, se realizan allí las fiestas tradicionales como la de la masa vienesa, y pasaron por estas instalaciones a lo largo de los cuatro días alrededor de unas 14.000 personas, en forma rotativa entre el mediodía y la medianoche, o sea, un lapso de 12 horas, donde estaba nuestra programación artística, que saben que es puertas abiertas para todo, con entrada libre y gratuita, y con un desarrollo cultural y artístico, musical, coreográfico, para todas las edades. Mariano, tengo entendido que se repitió como cada año la búsqueda de huevos de pascuas por parte de los niños, ¿puede ser que hayan entregado 600 huevos de pascuas? Sí, en realidad fueron 600 los que se encontraron, porque siempre tenemos un millar de huevos de pascuas que ubicamos en una plaza, en un predio especialmente preparado para esto, porque la idea es que toda la familia vaya a participar. Entonces, los turistas... Perdón, no es solo para los niños, también para los adultos. No, sí, los adultos ayudan a los niños, pero no tienen derecho al huevo de pascuas. Ah, bien, bien, perfecto. No, sí, es una actividad familiar. Por lo general lo hacemos a las 10 de la mañana del día domingo, horas previas al retorno a sus hogares de todos aquellos grupos familiares que nos visitaron. Y estuvo la coneja con sus ayudantes, y bueno, es para nosotros un placer cerrar este ciclo, que es una de las fiestas más importantes, con la del chocolate alpino, que ya estamos invitando para todo el transcurso, todo el desarrollo del mes de julio, en plenas vacaciones, y también es una de las que forma estas tres posibilidades que brindamos importantes a lo largo del año, junto con la fiesta nacional de la cerveza en octubre. Mariano, más allá de la fiesta del chocolate alpino, ¿hay alguna otra celebración entre la que pasó este fin de semana y esta que mencionabas ahora en el corto plazo, o van a descansar hasta julio? No, en Villa General del Grano no descansa. Vivimos de estas propuestas que le brindamos al público. El hecho de ver este éxito, esa respuesta por parte de aquellos que buscan un lugar de descanso, pero a la vez también con actividades que sean acordes y que en cierta forma conjuguen un poquito con lo que es el ambiente de montaña, el hecho de que la familia esté reunida. Tener ciertas actividades le dan un mayor valor agregado, sobre todo a los fines de semana largos que tenemos a lo largo del calendario. Entonces, de esta forma ya está nuestro equipo de la Dirección de Cultura y Eventos trabajando para tener alguna programación que acompañe también estos días. Tenemos el primero de mayo, que también va a ser una fecha que por lo general es clásica, con alto índice de visita de público, turistas, viajeros, y también después del 25 de mayo, que es la primera fecha patria que tenemos en el calendario y que estamos preparando justamente para estos tres días un programa que sea acorde a las fechas alucidas. Así que bueno, siempre Villa General Belgrano es una opción cerca de Río Cuarto, cerca de un lugar ubicado estratégicamente, geopolíticamente allí, al alcance de todos.